Y a la siguiente información hay que ponerle mucha atención. El psicólogo Aldo Montoya dio a conocer que el 47% de los casos que atienden son por estrés y ansiedad. Recomiendan que los parques y jardines deben estar a disposición de los ciudadanos y en especial de los niños. El psicólogo Aldo Montoya, responsable del programa de atención mental en la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, mostró su preocupación por la situación en la que se encuentran los parques y espacios de aparecimiento público en la ciudad de Cajamarca. Es un tema ya comunitario del alcalde crear que los espacios de esparcimiento familiar tipo parques, tipo plataformas deportivas, tengan el acceso de la población en general para los fines de semana. Y es más, construir en ellos también algún tipo de programación de corte artístico o deportiva, donde las familias puedan interactuar o veladas musicales, donde puedan interactuar y de repente un poco, por decirse, descongestionarse. El profesional de la salud señaló que el 47% de las atenciones que ellos realizan corresponden a casos de estrés y depresión. De ahí que se hace necesario contar con espacios de esparcimiento como parques y jardines. Es por ello que estos espacios no podrían estar cerrados, solo para observar que existen y no ser usados. Creo que eso sea lo más adecuado. Se supone que una plataforma deportiva o un parque tiene que tener libre acceso del ciudadano para que pueda ir reposar y de repente dispersar un poco su conflicto cotidiano que pueda tener en la casa. No se trata de tenerlos secuestrados a las familias en las casas de ahí que transiten por las calles y los parques se queden como una opción para mirarlos, ¿no? Uno tiene que usarlos, ¿no? El psicólogo finalmente instó a las autoridades a promover y de ser necesario crear nuevos espacios para el esparcimiento de la población que actualmente sufre y está buscando espacios donde pueda liberarse del estrés y de la depresión que sufre. Y el próximo 31 de julio se debatirá la suspensión o no del alcalde de Trujillo.